Bueno, buenas tardes Gerber. La verdad es que tenía días de no venir por acá por el condado de Nazo. Sinceramente Gerber me acercaba por acá y decía, bueno, tengo días de no saludar a Gerber. Y realmente, ¿qué está haciendo Gerber ahora como director ejecutivo de aquí, de los asuntos minoritarios en el condado? Me gustaría hablar sinceramente de unos temas que yo sé que la voz populis afuera habla de que en el condado de Nazo sí siempre pasan contentos, alegres, con festivales, con deportes, con música, con ferias de trabajo. Cuéntame un poquito, por ejemplo, en estos momentos tan difíciles de acá del condado de Nazo, económicamente que está pasando la nación y aquí en Nazo yo veo que es diferente a otros condados y a otros pueblos con la economía, para el préstamo hipotecario, para la salud, los trabajos. Cuéntenme un poquito de eso, Gerber. Bueno, antes que nada, amigo Ricardo Cabeza, quiero darle la bienvenida y por supuesto agradecerle de verdad que esté visitándonos acá. Usted sabe que usted de la familia es amigo nuestro, es amigo del Ejecutivo. Admiramos mucho su trabajo por medio de la revista Entérate Magazine y es un placer para nosotros poder conversar y como usted lo dice, pues entre amigos nos sentimos mejor, ¿no? Yo creo que sí, porque de esa manera yo le digo muchas veces, la gente critica y esto y el uno y el otro. Saben que mi respeto para Gerber no es que le esté echando flores, pero yo sé de que hoy es diferente a como era tiempos pasados. Bueno, yo creo que a veces que el Ejecutivo pues Mangano ha entendido que nuestra comunidad hispana es una comunidad floreciente, empujadora, luchadora, deseando pues salir adelante y aquí en el condado lo que hemos tenido claro es que tenemos que trabajar con nuestra comunidad, tenemos que trabajar con los residentes, con los empresarios, tenemos que crear, facilitar el proceso de cómo ellos puedan lograr pues alcanzar sus metas, sus éxitos en sus empresas. Así es que hoy por hoy el condado pues nos sentimos muy orgullosos de ser el condado número uno con la mayor certificación de negocios minoritarios, haciendo negocios pues con los gobiernos y también pues con los residentes, ¿no? Eso es muy bueno porque yo recuerdo en tiempos pasados la gente tocaba y tocaba la puerta, miren me pueden ayudar, ¿cómo yo me puedo inscribir para ser miembro donde me puedan dar un pequeño trabajo? Fíjense que yo trabajo en la construcción y realmente hago mis trabajitos pero los que me salen de la calle, ahora cuando yo quisiera que me dieran acá o en cualquier otra parte, primero Dios algún día me dé un trabajito donde yo pueda ir a reparar esas calles, esas aceras y no hay, pero yo sé de que hoy con usted le abren las puertas para que abran una licencia. Una de las cosas pues que hemos visto que es muy importante, Edgardo, es que los empresarios conozcan el proceso de las cosas, ¿no? Si usted va a abrir una compañía de construcción, como usted lo está diciendo, pues tenemos que ir al departamento de Consumer Affairs, por ejemplo, ¿no? A sacar la licencia, tenemos que asegurarnos que estemos bien incorporados con el, como queramos estar, ¿no? Como corporación, como sole proprietor, pero viene una serie de licencias que sacar, ¿no? Si es plomero pues tiene que tomar unos exámenes también y yo creo pues que ese ha sido el trabajo que siempre hemos querido hacer, ¿no? Informar de cuál es el proceso que hacer. En este caso, como les decía, somos el condado con mayor participación de empresas minoritarias que han accedido a oportunidades y ha sido pues porque esa es una de las partes importantes que hemos tenido en esta administración, ayudar a los negocios a registrarse, a certificarse y lo más importante es que todo esto es gratuito y les da la oportunidad a los empresarios, ¿no? Para que ellos puedan participar en el proceso de licitaciones y eso pues obvio lo lleva a esas más oportunidades de crecer en sus negocios y eso es lo que queremos pues seguir haciendo, ¿no? Y en la zona económica, ¿cómo está el condado de Naso? Bueno, el condado de Naso, como usted sabrá, pues es uno de los condados más ricos de los Estados Unidos. Hoy en día pues tenemos el porcentaje más bajo de desempleo, ¿no? Creo que las empresas quieren seguir acá en el condado. El condado ha sido muy amigable con los negocios. Nosotros entendemos pues que los negocios son los que crean trabajo, son los que ayudan al crecimiento pues de nuestro condado y la administración es muy amigable, ¿no? ¿Qué le quiero decir con todo esto? Pues que tenemos muchos negocios latinos que hoy más que nunca pues están muy bien, están creciendo. Le puedo dar un ejemplo pues del señor José, dueño de la Sevillana, que comenzó por un negocio y ahora lleva 6, 7 acá en el condado, ¿no? Sí, correcto. ¿Me entiendes? Tiene una ferretería, tiene 5 o 6 restaurantes. Y grandes. Y yo creo pues que eso admiramos y lo felicitamos. Y lo uso como ejemplo porque es un orgullo para nosotros. Así como muchos salvadoreños también, ¿no? Que la comunidad salvadoreña pues es obvio una de las comunidades más grandes que tenemos. En Long Island, por supuesto, ¿no? Entonces es una comunidad que nos hace sentir orgullosos porque también crean empleos, pagan impuestos, quieren salir adelante. Y esos son los grupos con los que queremos seguir trabajando para ayudarles a facilitar pues el proceso y que ellos puedan crecer y sentirnos pues parte de ese éxito que ellos tienen. Ahora, con referente a los medios de comunicación, llámese impresos, escritos, radiales, televisivos, ¿cómo está funcionando el director de asuntos minoritarios, Herbert? Bueno, nosotros siempre el Ejecutivo ha visto muy importante que nuestra comunidad está informada de cosas. Eso quiere decir pues que si bien es cierto, nuestros medios, ¿no? Como Interact Magazine, y lo voy a volver a repetir, siempre nos ayudan a transmitir esa información, bien sea para un programa federal como Pintura con Plomo que hemos hecho campañas con ustedes, donde las personas pues les arreglan los apartamentos, ¿no? Les remueven la pintura con plomo, pero a la vez esos programas tienen esa parte para hacer llegar esos mensajes a los residentes y que ellos sepan que esto es sin costo a ellos. Entonces, bueno, sabemos, creemos en nuestra prensa hispana y por esa es la razón pues que también hemos invertido en ellos. Es primera administración en realidad que ha logrado certificar y registrar a todos los medios de comunicación hispano y si bien es cierto pues hoy en día es por esa la razón que el condado puede invertir en ustedes como medio, ¿no? Y no solo ustedes como medio, pero como lo dije, otras clases de ramas que existen, como los restaurantes que hacemos eventos aquí en el condado y siempre los hispanos, nosotros pues nos gusta la comida, ¿no? Así es que bueno, contratamos a un restaurante y le podemos pagar, invertimos en nuestra gente. Es correcto. Y la verdad, 100% nuevamente lo digo, Herbert, yo sé que antes todos los hispanos decíamos apoyemos al fulano, sultano, mengano, pero hasta ahí llegábamos, pero no podíamos tocar la puerta y decir entremos a ver si nos escuchan. Bueno, usted viene a ver en el Ejecutivo cuando usted quiere y siempre le dice, adelante, Edgardo, cabeza. Sí, sí, sí. Y es bien chévere, digo yo, wow, wow. Eso lo deberíamos de ver. La comunidad que tenemos, gracias a Dios, ya el derecho de votar. Y si estamos en el condado de Nazo, yo invito a los paisanos, para decirlo así, que voten porque es una persona que ha sido bien cooperada. Como podríamos decir, que coopera con todas estas minorías. Ahora, yo le hago otra pregunta. ¿Cómo está el condado de Nazo con los deportes? Yo creo que como hispanos, Edgardo, nos encantan los deportes, en este caso el fútbol, el soccer, como mucha gente también lo conoce. Acá en el condado, cada día se trata de implementar nuevos espacios donde nuestras ligas pueden jugar. Como usted sabrá, la Liga de los Cosmos recién se mudó al condado de Nazo para hacer sus entrenamientos acá y trajeron una inversión de 400 mil dólares. Esta cancha es una cancha adicional donde ya nuestra gente también puede hacer uso de ella. Creo que el deporte es algo que la Liga de Weveri, por ejemplo, que tiene más de 30 equipos, el señor Hansi Araujo, trabajamos de la mano con él. Es un señor que apoya mucho el deporte. Sabemos que nuestra comunidad se mantiene muy entretenida, aparte de estar haciendo otras cosas quizás. Así que nosotros siempre queremos apoyar estas iniciativas de todos esos jugadores, de todas esas ligas y estamos acá para, vuelvo y repito, ayudar a facilitarle o a buscar esos espacios donde puedan crecer más. ¿Cree usted entonces que en el condado de Nazo pues sí, siempre hay deficiencias? No se puede decir que el 100% el condado controla todo, pero como estamos en salud, esos servicios de salud para la gente que más lo necesita. Una de las cosas bien importantes que le puedo compartir en cuanto al Departamento de Salud es que el comisionado del condado de Nazo es el presidente de todas las asociaciones de los Departamentos de Salud del Estado de Nueva York. Lo que quiero decir con esto es que el condado ha sido muy proactivo en prevenciones. Es decir, en las épocas de la gripe, por ejemplo, inmediatamente el comisionado dice vamos a vacunar a la gente y volvemos a eso. Es muy importante que usted y yo comenzamos a hablar de informar a la comunidad de todo lo que existe a su disposición. Y yo creo que el Departamento de Salud ha funcionado bajo liderazgo del Ejecutivo Mangano donde ha dicho vamos a ser proactivos, vamos a prevenir enfermedades. Sabemos que todo ese sistema de health care que hablamos, Estados Unidos, si bien es cierto, existe ese déficit porque el sistema de salud es bien caro como lo es en muchas otras partes, otros países. Pero eliminar el proceso de fraude, de welfare, por ejemplo, ha sido una también cosa muy importante que el Ejecutivo ha hecho. Recientemente la gente abusa del sistema y por medio de esos abusos son millones de dólares los que se van en mal gasto. En este caso la administración ha sido muy efectiva con asegurarse que el que necesite una ayuda la reciba y aquel que en realidad está joven que puede trabajar queremos mejor ayudarles a buscar trabajo y que no dependa del gobierno que el gobierno lo mantenga. Así es que por medio de esa clase de iniciativas son millones de dólares que el Ejecutivo pues les ha ahorrado pues a los contribuyentes de impuestos. Usted acaba de decir una cosa, es muy bueno, muy bueno decirlo pues, mira, aquí tiene 1.500, 2.000 dólares, toma, pero muchas veces a las personas hay que darle la herramienta para que con eso mejor ponga un pequeño negocio y salga adelante. Por ejemplo, me decía una señora que a través del condado de Naso y el Ejecutivo de Mangano pues le ayudaron a comprar su casita y le digo, ¿cómo así? Le digo, yo así, entonces no fíjese de que en realidad yo no cubría con ciertos requisitos como depósitos que me pedían de 20, 25 mil dólares y yo fui a solicitar la ayuda con el condado y el Ejecutivo pues me ayudó y ahora es una realidad comprando mi casita. Yo creo, Edgardo, que como lo repito el condado, el gobierno está para trabajar para nuestra comunidad. El Departamento de Vivienda del Condado tengo que decir que cada seis meses hacemos loterías de vivienda. ¿Qué quiere decir eso? Que aquella familia que va a comprar su casa por primera vez puede participar, califica para formar parte de esta lotería. Entonces el programa tiene un programa, el condado tiene un programa de loterías que a aquellas personas de bajos recursos se les ayuda mucho más. Hay programas pues donde les ayudan es con mucho dinero de depósito, la cuota inicial que va a pagar por esa vivienda y no lo tiene que pagar de regreso. Le pueden dar 20, 30 mil dólares para que usted compre su casita, su casa y no tiene que regresarlo. Pero son programas pues que obvio existen algunos requisitos como quedarse en su casa por lo menos dos años, tres años. No se trata pues de ayudarle a aquel que quiere hacerlo como negocio, pero sí existen muchos programas del Departamento de Vivienda y quiero agradecerle por hacer esas preguntas porque queremos que los residentes tomen esa ventaja. En ese caso me voy a tener que mudar para acá. Bueno, usted ya tiene su casa pues en el otro lado del condado de Nazo, pero por supuesto lo que le digo es eso, no existen algunos requisitos de que son compradores por primera vez o alguien que no haya tenido una casa en los últimos dos años califican para esos programas. Perfecto. Lo más importante yo creo es que nos llamen, que vengan a la oficina, que nos digan qué quieren hacer, si es un residente que quiere comprar una casa, le podemos ayudar, o si es un empresario que quiere comenzar su negocio, también le podemos ayudar. Así es que que nos llamen a la oficina del Ejecutivo, acá está mi persona, porque le puedo, por supuesto, colaborar con toda esa información. Y quiero decirle algo, pues ayer pasaba ahí por, ¿cómo se llama?, por la Feria de Trabajo y había más de 10.000 personas ahí. Eso quiere decir que hay un éxito donde el condado está invirtiendo en esas ferias también. Totalmente, yo creo que la Feria de Trabajo del día de ayer, como usted lo dice, vinieron 10.000 personas o más a buscar empleo, teníamos más de 200 empresas contratando. Yo creo que el día de ayer fue una victoria enorme porque si bien es cierto, 2.000, 3.000 personas se beneficiaron de encontrar un trabajo donde ya pudieron regresar a sus casas y decir comienzo el lunes o comienzo el otro mes, pero hay una esperanza que las cosas positivas pues vendrán a sus hogares, ¿no? Entonces, el condado, de eso se trata, de facilitar, de poner el empleador, el que crea trabajo y el que está buscando junto a que vengan a esta feria y son ejemplos como ese, cabezas que en el condado pues tratamos de seguir haciendo para que nuestra comunidad pues tome ventaja de estas oportunidades. Es justo trabajar así porque imagínense si el ejecutivo del condado, el mangano, sigue en su puesto a la comunidad pues, se siente contenta. Ahora, yo le digo una cosa, es nice, es fenomenal estar trabajando así. Y como amigo, yo le digo, bueno, acaba de pasar la celebración del Día de las Madres, yo le digo, ¿se acuerda a su madrecita a un buen restaurante a cenar? Por supuesto que sí, reciente fue el cumpleaños de ella también. Sí. Tuvimos la oportunidad para estar en un restaurante todos sus hijos y la llevamos a ella y ella dice, para mí estos son los mejores regalos de compartir con ustedes, ¿no? Así es que para nosotros pues son eventos... Felicidades para ella, pero otra cosa, usted sabe que el Día del Padre nadie se acuerda de nosotros. Nadie se acuerda de nosotros. Muchos amigos dan quejas de eso, ¿no? Sí, sí, y somos los que muchas veces aportamos más. Así es. Pero entre matamos a nos piden algo. Bueno, tenemos que reconocer que las mujeres últimamente pues han hecho muy bien en las empresas, son muy buenas en nuestros hogares y la mujer pues tiene muchísimo talento, pero por supuesto todos los hombres pues también esos empresarios empujantes, esos buenos esposos, pues aquí también los admiramos a ellos y no los vemos así tan de segunda, ¿no? Así es que voy a aprovechar para mandarle un saludo a todos los padres y por supuesto pues todos esos amigos que sé que están pendientes pues de todo lo que se publica de cabeza, mandarles un saludo muy especial y decirles pues que acá tienen un amigo en el condado de Nazo y que les mando pues mis mejores felicitaciones y que la pasen muy bien. La verdad, Herbert, muchas gracias. Sinceramente yo no venía a que vamos a hacer algo, no venía, pero se me ocurrió algo, mándenle un saludo a esa gente, los salvadoreños, latinos, hispanos, americanos y todo el mundo porque si necesitamos que también el padre se le felicite pues por lo menos no decirle te voy a comprar un carro, pero aquí tienes un bolígrafo, aunque sea un bolígrafo fino. Por supuesto que sí y antes de irme, Edgardo, solamente quiero decirle a la gente que entramos a verano, vienen muchas celebraciones pues en el Parque Eisenhower Park donde ya usted ha compartido con nosotros Noche Latina, el Festival Colombiano y muchos eventos culturales que hay pues el Día El Salvadoreño también, así que queremos decirle a la gente que esté pendiente de varias cosas que vienen, tenemos también por supuesto pues como ya lo hablamos las ferias de trabajo, los seminarios para empresarios, pero los eventos culturales les gusta mucho a nuestra gente, así que queremos que estén pendientes de nosotros.